El proceso educativo en Guerrero no es un fenómeno estático, sino que está en constante evolución para la transformación. Por ello, la gobernadora Evelyn Salgado Pinedes un amplio reconocimiento al Magisterio del Estado por su contribución a la revolución educativa, trabajando de la mano y de manera coordinada con las autoridades estatales. Y ahora en este nuevo proceso, que es nuestra gran revolución educativa, no solamente les reconocemos ese trabajo, sino que les apoyamos, les impulsamos desde los diferentes rubros. Sabemos que sólo habremos de lograrlo si trabajamos de la mano con el Magisterio. Ustedes que conocen de fondo las necesidades del sector y con su experiencia, pues también han logrado avanzar mucho a pesar de todas las problemáticas referidas. Durante la inauguración del tercer foro de investigación educativa en Chilpancingo ante el Secretario de Educación del Estado, Marcial Rodríguez Saldaña, de Javier Saldaña Almazán, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, de maestras, maestros e integrantes de la comunidad de investigación, la mandataria estatal referendó el compromiso de hacer sólido el impulso a la educación y el apoyo total al Magisterio de Guerrero. Yo por eso reconozco a cada una de las maestras, de los maestros de las diferentes regiones, a nuestros docentes investigadores que van a participar con las distintas ponencias en este foro, que estoy segura que será de gran relevancia para este sector en Guerrero. Durante el evento, la jefa del Ejecutivo Estatal entregó de manera simbólica constancias de acreditación a miembros del Padrón Estatal de Docentes Investigadores 2023-2026 en el Estado de Guerrero. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos. Raciones. Ramos. 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 Ramos.